Olga Moreno es la verdadera madre. Rocío Carrasco hace graves acusaciones sobre su hijo David. Es una de las cuestiones que prácticamente nadie puede comprender. ¿Cómo es posible que, ante la separación de Antonio David y Olga Moreno, sea esta última quien se queda con David Flores en casa? ¿Cómo es posible que el hijo de Rocío Carrasco acabe viviendo con la expareja del padre de la criatura? Ante este hecho, ha sido la propia hija de Rocío Jurado quien ha querido pronunciarse a través de la segunda parte de su documental, en el nombre de Rocío. Lo ha hecho perfecto, asegura Rocío de forma irónica y contundente. Yo me he separado de él, he tenido dos hijos, me ha torturado durante 20 años, y la conclusión ha sido llevarse a mis hijos, explica Rocío Carrasco tras afirmar que claro que su hijo David se quedará con Olga Moreno si la separación de Antonio David llega a producirse de verdad. Se los ha llevado diciendo durante 20 años que los niños no querían estar conmigo porque no era una buena madre. Ahora que ya se los ha llevado y se los ha puesto a Olga, ahora los niños sí quieren tener contado conmigo. La hija de Rocío Jurado sabe que todo forma parte de un plan ejecutado a la perfección. Los deja con Olga. Rocío es independiente, el niño se queda con ella. La dota de una responsabilidad pública de que ella es la madre del niño, y la hace creer que es ella la madre porque ese niño no tiene madre, porque su madre no lo quiere, no lo cuida, no le paga la manutención, porque no se interesa por él, analiza Rocío Carrasco. Que los he parido yo. Que por el coño que a ella le falta he parido yo a mis dos hijos. Rocío Carrasco se ha tenido que enfrentar a una de las imágenes que más dolor le ha generado en el último capítulo hasta la fecha de en el nombre de Rocío. La hija de Rocío Jurado ha visto el momento en el que Antonio David se entera en directo en Sálvame que van a emitir Rocío, contar la verdad para seguir viva. Entre lágrimas, Rocío asegura que esa cara que pone el ser cuando le ponen el documental, esa es su cara real. Esa es la cara que yo conozco. Esa es la cara que yo no puedo ver. Me da pavor, me da terror, porque yo sé esa cara cual es.